Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya se encuentra aquí conmigo mi queridísimo Simeon Monarres. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes? Hombre, ¿tienes hambre? Ay, sí. Ya tienes un poquito de hambre. Ya es la hora, son las 2.47. Sí, ya es que ya se hambre. Pues fíjate que vengo a platicar de un tema que está empezando a aparecer mucho en los medios de comunicación de los humanos y de manera recurrente, el canibalismo. El canibalismo. Fíjate, me llama mucho la atención porque no es que haya una noticia en particular, pero resulta que esta práctica de comerse al congénere, que para la cultura humana es una de las grandes aberraciones, una de las ofensas imperdonables que solo alguien fuera de sus cabales puede cometer y que causa horror de solo mencionarlo. En muchas especies de este planeta, sobre todo de especies muy avanzadas, como los insectos, es una práctica muy común y hasta bien vista. Están, por ejemplo, las arañas que cuando nacen, cuando nacen se comen a su mamá entre todas y así las crías tienen garantizada la primera comida y tienen más probabilidades de sobrevivir. Se dice que en algunas tribus de gente muy salvaje también se da esto, pero bueno, entre los humanos más o menos civilizados, que se supone que son ustedes, el simple hecho de cocinar a otro ser humano es algo propio de las películas del terror. Sin embargo, pues resulta más común de lo que parece. En México, por ejemplo, ya ha habido... O futuristas, ¿no? Cuando el destino nos alcanza, pues ahí tenía sus galletitas del prójimo. Nadie sabía que eran galletitas del prójimo, pero pues en un momento extremo de escasez, pues era ya casi casi que la única forma de sobrevivir. Claro, es que hay muchos tipos de canibalismo. Por ejemplo, aquí se ha sabido el de la tamalera, por ejemplo, que le encontraron tamales de carne, ¿verdad? Humana. O el caníbal de la Guerrero, que fue detenido en 2007 por triple homicidio y por calibalismo. Pero pues eso, los especialistas aseguran que solo una mente muy desequilibrada, muy limítrofe, puede comer a otro ser humano. Pero también hay casos de gente que por hambre se ha visto en la necesidad de comer carne humana. Como los del caso del avión que se estrelló en los Andes y los pasajeros que sobrevivieron, pues echaron al plato a otros de sus compañeros de viaje. En situaciones extremas también ha ocurrido que cuando están en la deriva algún bote, en algún barco, en fin, hemos escuchado algunas historias fuertes, porque son historias fuertísimas, ¿no? Claro, que es un asunto de supervivencia también, ¿no? Es un acto de canibalismo, pero en una situación de supervivencia. ¿Quién sabe si esos estaban muertos o se murieron en manos de los otros? Pero bueno, este gran tabú humano, pues a mí me llama mucho la atención y va a seguir siempre siendo noticia, porque forma parte de uno de los miedos más profundos de la humanidad. No importa si son unos africanos en medio de una jungla ahí o un asesino en serie, pero, pues ya digo, hagan favor de comportarse. Es de muy mal gusto comerse a alguien, incluidos las vacas y los collos y los changos. Yo no quisiera viajar contigo por dos razones, por si tuviera yo que comerte, pues, ¿no? Estás asquerosamente lleno de pelos, o sea, de entrada. Bueno, pero eso nomás en agua hirviendo, se me cae. Ay, estás, ves, es puro hueso, es puro hueso esto. Dice que es lo más rico, lo más pegado al hueso. Ay, pero ¿quién sabe qué tan nutritivo? No, y además para qué se comen, nomás están todos llenos de chetas y de porquería, hombre, ¿para qué se comen? Se van a intoxicar el doble si se ponen entre ustedes. ¿Mandamos un salapausa? Va, por favor. Ya, y ahorita, ahorita les digo, ya regresamos. No, espérate. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.